Sin panorama político claro tal como se preveía, al cierre de los colegios electorales en Israel la encuesta a pie de urna da un empate técnico a los principales candidatos, Benny Gantz y al primer ministro saliente, Benjamin Netanyahu, ambos insuficientes apoyos para formar gobierno con sus socios tradicionales. Según esos primeros sondeos, tanto el derechista Likud de Netanyahu como el centrista azul y blanco de Gantz lograrían unos 32 diputados. El bloque de partidos de derecha y religiosos tendría 56 escaños, 5 menos de los necesarios para tener mayoría en una cámara de 120, mientras que el de centro e izquierda se quedaría en 54.